La crisis afectó profundamente al sector de la construcción y los profesionales del sector del cálculo de estructuras se vieron abocados a la internacionalización, como pasó con otras empresas, con otros sectores. Y eso nos obligó a abrirnos a nuevas normativas, a nuevos idiomas, nuevas formas de construir, nuevos procesos constructivos que a lo mejor no eran típicos aquí en España. Entonces yo digo siempre que al final el ingeniero estructural tenía que tener la capacidad de resiliencia, que es una capacidad de las estructuras, la cantidad de energía de deformación que puede devolver una estructura cuando deja de estar sometido a esfuerzos, pues el ingeniero tiene que tener algo parecido, que es la capacidad de adaptarse a los cambios ante situaciones adversas. Gracias al boom de la construcción que tuvimos a principios de siglo, la experiencia que se adquirió aquí en España a la hora de hacer infraestructuras tan punteras como puede ser la alta velocidad, pues nos hizo tener un how-now que aplicar a otros proyectos en el futuro en otros países. Entonces los españoles, los ingenieros españoles tienen mucho que decir en el resto del mundo. ¿Existen diferencias culturales más que de ingeniería? Porque depende mucho la estructura que vas a construir, depende mucho de los sistemas constructivos que dispones. Entonces claro, hay países que tienen unos sistemas constructivos y hay otros países que disponen de otros. Entonces la concepción del proyecto desde el principio tiene que estar ligada a los medios que se dispone. Pero conceptualmente hablando, la filosofía de cálculo son en todos los países más o menos similares. Si ahora comparamos el Eurocódigo con el código ASTO o la ACI de americano, vemos que con el paso del tiempo van convergiendo a tener la misma filosofía. ¿Por qué? Porque al final el cálculo de estructuras es un aparato matemático y universal. Pero como digo, también depende un poco de las condiciones socioculturales del ingeniero a la hora de hacer el proyecto. De las condiciones de los medios constructivos, de los medios materiales que dispone para poder calcular su proyecto. La herramienta al final son las mismas, las herramientas de cálculo a lo mejor son las mismas, pero el contexto sociocultural de la zona del proyecto te va a definir que te dedicantes a una solución o a otra, para que sea una solución óptima.